¿Qué tal amigos de puntos y comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen, que estén con nosotros en esta nueva semana con información útil rumbo a los comicios del dos de junio del dos mil veinticuatro. Y quiero hacer una observación pertinente. Hoy este puntos y comas lo vamos a dedicar expresamente a las personas que viven en Estados Unidos y que pudieran tener interés en participar en la votación del dos de junio y también para las personas que tienen familiares en Estados Unidos y que quisieran proporcionarles información oportuna para que se preparen para participar en los comicios. ¿Por qué? Pues porque el pasado viernes, el pasado viernes por la tarde, el Instituto Nacional Electoral lanzó la convocatoria para que los mexicanos que viven en el extranjero soliciten su inscripción en la lista nominal para participar en los comicios del domingo dos de junio del dos mil veinticuatro en un plazo que ya está abierto y que terminará el veinte de febrero del dos mil veinticuatro. Apunten esa fecha a las personas que viven en Estados Unidos o en España o en Francia o en algún otro remoto país y quieran participar en las elecciones. Su plazo, si no tienen su credencial de elector y no se han inscrito en la lista nominal, se vence el veinte de febrero del dos mil veinticuatro. ¿Por qué es importante este trámite? Porque al solicitar su inscripción en la lista nominal de electores, los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero tendrán que elegir también la modalidad mediante la cual pretenderían ejercer su voto. Es decir, el trámite de registrarse de solicitar su inscripción en la lista nominal no es solamente para que los tomen en cuenta y valga su voto el día de las elecciones, sino también para que ustedes que nos están viendo y escuchando decidan cuál va a ser el procedimiento y la modalidad mediante la cual pretenderán ejercer su voto y les vamos a explicar de qué se trata. Los mexicanos que radican en el extranjero sólo podrán votar de manera presencial en diecinueve ciudades de Estados Unidos, en dos ciudades de Canadá, en Madrid, España y en París, Francia. El resto tendrán que hacerlo por correo o a través de internet, informó el Instituto Nacional Electoral que estableció con claridad cuáles son los plazos para realizar los trámites necesarios. Miren ustedes, estos son los diez principales países donde hay mexicanos con credencial de elector. También aparece aquí la lista de las personas que ya han solicitado su credencial y que tendrán que manifestar su interés por aparecer en la lista nominal para que también puedan escoger la forma como quieran votar el día para los comicios del 2 de junio. No necesariamente todos van a votar el 2 de junio. Algunos tendrán que anticipar su voto, sobre todo los que lo van a hacer a través del correo. Aquí dice que Estados Unidos, Canadá, España, Alemania, Francia, Reino Unido, Australia, Suiza, Italia y los Países Bajos son los diez países donde hay más mexicanos viviendo en el extranjero. Pero puede haber mexicanos en algunos otros países que no estén en esta lista que también tendrán que solicitar su inscripción en la lista nominal en la embajada o consulado correspondiente, la que les quede más cerca del lugar donde ustedes vivan, en cualquier remoto país en donde se encuentren. Pues bien, fíjense ustedes, en Estados Unidos es más simple el trámite porque en Estados Unidos hay más mexicanos y también hay más ciudades y hay más consulados para acudir a hacer el trámite. Los más importantes ustedes los conocen, Los Ángeles, Dallas, Texas, Chicago, Illinois, Houston, Texas, Nueva York, Atlanta, Georgia, Phoenix, Arizona, San Bernardino, California, Fresno, California y San Diego, California. Por cierto, si alguna vez van ustedes por el al estado de California y se dan una vuelta un domingo a la ciudad de Fresno y van a las plazas de Fresno el domingo, se van a dar cuenta que es como si estuvieran en la placita de un pueblo de México, llenas de compatriotas, pues que se van el domingo a darse la vuelta por ahí a las placitas para pues tomarse algún helado, comer algún refrigerio y platicar con los amigos. Bueno, pero más allá de eso vamos a los datos concretos. Los ciudadanos mexicanos que radican en el extranjero podrán participar el 2 de junio del 2024 para renovar quien habrá de ocupar la presidencia de la república y la cámara de senadores. Ya les habíamos dicho ustedes que en el caso del senado de la república, pues podrán votar por la lista nacional de 32 senadores, pero además podrán participar en la elección de las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato, o sea, los ciudadanos de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán que vivan en el extranjero, sin importar en qué país del mundo estén, podrán votar si lo desean para gobernador de sus estados. También podrán hacerlo las personas nativas de la Ciudad de México que quieran votar para jefe de gobierno y quienes tengan interés en votar para una diputación local de migrantes, lo podrán hacer en el caso de tres entidades federativas. En la Ciudad de México, en Oaxaca y en Jalisco, se podrá votar por diputados migrantes que representen los intereses de quienes viven en países extranjeros. Si son originarios de alguna de esas entidades de Ciudad de México, de Oaxaca y Jalisco, donde quiera que usted esté y haga los trámites correspondientes, podrá votar por los diputados migrantes. Fíjese bien, para participar desde el extranjero, los ciudadanos mexicanos deberán contar con su credencial para votar vigente, ya sea tramitada en el extranjero o en territorio nacional, y además registrarse en la siguiente página. Es muy sencillo, ojalá, si no se lo aprende de memoria, métase usted a la plataforma de Sin Embargo, y ahí va a encontrar este trabajo que le estamos presentando, y de ahí podrá tomar usted los datos. O en todo caso, en cualquier buscador de internet, póngale Instituto Nacional Electoral, y seguramente le dará la opción de la página digital del INE, la página oficial, y encontrará los datos. Pero por lo pronto le decimos lo siguiente. Para participar desde el extranjero, los ciudadanos mexicanos deberán contar con su credencial para votar vigente, ya sea tramitada en el extranjero o en territorio nacional, y además registrarse en la siguiente página, www.votoextranjero.mx. Está muy fácil, www.votoextranjero.mx. O, si lo prefiere, apúntele por ahí, o rescate esta información más adelante con calma, y hágale una captura de pantalla, porque también podrá usted comunicarse con el Instituto Nacional Electoral a través de una herramienta que se llama Inetel. Puede usted llamar a los siguientes teléfonos. La clave es 866-986-8306, si llama usted desde los Estados Unidos, o puede marcar con la clave 55 de la Ciudad de México, el teléfono 5481-9887, desde cualquier país del planeta, para pedir información, o si lo quiere hacer por otra vía, hay un teléfonos, hay un correo, correo digital, que es el siguiente, inetelmx, inetelmx, arroba ine.mx. Todo esto lo puede usted ver en este trabajo que vamos a publicar en Sin Embargo MX y en Sin Embargo Al Aire, pero estos son los datos que usted necesita saber para hacer su trámite, o para solicitar información de dónde y cómo hacer el trámite, de acuerdo al país donde usted se encuentre. En caso de no contar con su credencial, o que haya, o que esta credencial esté vencida, se podría realizar el trámite de reposición o actualización sin costo, en la Embajada o Consulado más cercano a su domicilio en el país donde se encuentre. Al inscribirse deberá escoger alguna de las modalidades de voto disponibles. Puede ser por correo, puede ser de forma electrónica a través de internet, o puede ser de manera presencial en las 23 sedes que le mencionamos al principio. Solamente en 23 ciudades se podrá votar de manera presencial y le vamos a decir exactamente cuáles son. Bueno, pues resulta que los ciudadanos que elijan una de las tres modalidades tendrán que tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Para votar por internet, si el registro, o sea, ustedes hacen la solicitud de su registro en el consulado o en la Embajada que les corresponda, o directamente en el INE a través del correo o a través de las herramientas que el INE proporciona. Usted, si su registro es procedente y usted es autorizado para votar por internet, a más tardar el 3 de mayo de 2024, los ciudadanos que cumplan con este requisito van a recibir por correo electrónico la clave para tener acceso al sistema para votar a través de internet. Del 18 de mayo y hasta las 18 horas, tiempo del Centro de México, del 2 de junio del 2023, podrán emitir su voto de manera electrónica por internet. Es decir, usted se puede adelantar desde el 18 de mayo o si quiere vivir la emoción del 2 de junio, el mismo 2 de junio, nada más que si vive en un remoto país, cuide muy bien la cuestión de los horarios para que no se le vaya a pasar, porque recuerde usted que oficialmente y de acuerdo con la ley, las urnas en México se cierran a las 18 horas, tomando en consideración el horario más extremo que tenemos en México, que es el de Baja California, con el cual tenemos dos horas de diferencia. Es decir, en el resto del país cierran a las 6 de la tarde, pero en Baja California cierran a las 20 horas y si no estoy equivocado también hay una hora de diferencia con esa franja que empieza de Nayarit hacia arriba, una hora. Pero si usted vive en el extranjero, tome en cuenta el cambio de uso horario y calcule en emitir su voto antes de las 18 horas del 2 de junio del 2023, 18 horas tiempo del centro de México. O puede usted con toda calma a partir del 18 de mayo, si recibe la clave y la autorización para acceder al sistema, pues emitir su voto con toda calma. Eso es para los que pueden votar por internet, si cumplen con los requisitos. Bueno, también hay un voto postal. En la primera semana de mayo del 2024, mayo del 2024, primera semana de mayo del 2024, los ciudadanos que hayan optado por el voto a través de correo, el voto postal, van a recibir la primera semana de mayo del 2024 por mensajería en sus domicilios el paquete que contenga las boletas electorales impresas, el instructivo y el sobre previamente pagado con todo y sellos para que una vez que ustedes tachen su boleta, la pongan en el sobre y la regresen por correo a México para que llegue a México a más tardar a las 8 horas tiempo del centro de México del sábado primero de junio del 2024. Aquí tiene que ser usted muy, muy cuidadoso si va a votar por correo. En cuanto reciba usted las boletas, la primera semana de mayo, luego, luego tache la boleta, póngalas en el sobre que va a recibir incluso ya con, con este, con estampillas y de inmediato póngalo en el correo para que llegue a tiempo a México y sea tomado en cuenta. Le va a llegar el paquete con, por mensajería, con las boletas a su domicilio donde usted viva, si vive en Australia o si vive en los Países Bajos, donde quiera que sea, si se registra a tiempo, la primera semana de mayo le llegará el paquete con sus, su boleta o sus boletas, sus boletas en el supuesto de que, por ejemplo, vaya usted a votar para presidente de la república, para senador y también tenga la opción de votar para gobernador. En todo caso le llegarán esas tres boletas, pero le llegarían la primera semana de mayo, lo recomendable es que de inmediato las tache, las cruce, las meta en el sobre que le va a llegar y lo regrese de inmediato a México para que lleguen a tiempo. Y mire usted, el voto presencial, también podrán votar de manera presencial los ciudadanos que hagan su trámite, recuerde, hay que inscribirse en la lista nominal, en el consulado o embajada que le quede más cerca de su casa, o en su defecto, comuníquese a través de internet con el Instituto Nacional Electoral para que ahí le informe si puede hacer su registro directamente en el INE en México, pero usted tendrá la opción de hacerlo en el consulado o embajada que le corresponda. El voto presencial, el día de la jornada electoral deberán acudir a alguno de los módulos receptores de votación que el INE va a habilitar en veintitrés sedes en el extranjero y presentar su credencial para votar vigente tramitada en el extranjero o en México, en las ciudades que le vamos, que le estamos presentando por orden alfabético. Mire usted, puede usted vivir la emoción de votar así de manera directita con su boletita y todo, y que le manchen su dedito con tinta indeleble, lo podrá hacer el día 2 de junio en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, Illinois, en Estados Unidos, en Dallas, Texas, Estados Unidos, en Fresno, California, Estados Unidos, en Houston, Texas, Estados Unidos, en Los Ángeles, California, en Madrid, España, los que ahí se cruza con Peña Nieto o con o con Felipe de Calderón y Nojosa, incluso a lo mejor hasta por ahí les cae el expresidente Carlos Salinas de Huertari, no sé si eso será muy grato para usted o no, pero en una de esas ahí se los encuentra en la Embajada de México en España, en la ciudad de Madrid, la capital de España, porque ahí se va a instalar un módulo del INE para que los que hagan los trámites a tiempo y quieran votar presencialmente puedan ir a la Embajada de México en Madrid, España, y depositar su voto. También lo podrán hacer de manera presencial quienes puedan ir al a la Embajada en Montreal, Canadá, no, a la ciudad, ese es consulado, en Montreal, Canadá usted puede ir también a votar el día 2 de junio, también puede ir a una ciudad que se llama Neo, una provincia que se llama New Bruce Week, New Bruce Week, también en Canadá, esos son los dos lugares donde se van a instalar módulos para votar presencialmente en Canadá, en Montreal y en la ciudad de New Bruce Week, también puede usted ir a Nueva, va a poder usted votar en el consulado de Nueva York, en la ciudad de Oklahoma, en el estado del mismo nombre, podrá votar en Orlando, Florida, en París, Francia, los que estén en París, Francia, en Francia seguramente van a votar principalmente los muchachos que están estudiando alguna maestría o algún doctorado en alguna universidad de Francia, regularmente van a estudiar la Sorbonne de París, los muchachos que estén estudiando allá o quienes estén viviendo allá por alguna razón, también hay personas que conozco un pintor que vive allá en Francia desde hace muchos años, o personas que se casan con franceses o francesas, podrán votar el día 2 de junio en la Embajada de México, en París, Francia, también se podrá votar en Phoenix, Arizona, en Raleigh, Carolina del Norte, muchas personas no saben que Raleigh es una ciudad de Carolina del Norte, en los Estados Unidos, en la costa atlántica, también podrán votar en Sacramento, California, en San Bernardino, California, en San Diego, en San Francisco, California, una de las ciudades más bellas de Estados Unidos, en San José, California, una de las ciudades más hospitalarias de Estados Unidos, también en Santa Ana, en California, en Seattle, en el estado de Washington, y por supuesto, podrá usted darse una vuelta para ver cómo está la Embajada de México en Washington, en el distrito de Colombia. En todos esos lugares usted podrá votar de manera presencial si hace los trámites correspondientes con oportunidad, y seguramente, pues, no deja de ser una oportunidad emocionante ir a la urna, tachar la boleta y decir, ya voté, y ya voté por mi favorito o por el partido en el que yo tengo más confianza. Entonces, quienes lo quieran hacer en el extranjero podrán hacerlo, porque habrá voto presencial en 23 ciudades en el extranjero, 19 de Estados Unidos, y también en Montreal y en New Brunswick, en Canadá, también en Madrid, España, y en París, Francia. Qué envidia para los que viven en Madrid o en París, siempre y cuando no se encuentre alguno con una presencia de esas incómodas que no son así como muy agradables porque traen malos recuerdos. Sea como sea, ya le decimos que el trámite para registrarse en la lista nominal de electores en cualquier embajada o consulado del extranjero se vence el dos, perdón, el veinte de febrero del dos mil veinticuatro. El veinte de febrero del dos mil veinticuatro es que se cumple el plazo, es el último día en el que usted se podrá registrar para ser incluido en la lista nominal de electores en cualquier país del mundo donde se encuentre. Tendrá que acudir al consulado que le quede más cerca o a la embajada que le quede más cerca para que ahí les diga a ustedes, me ven, va a registrar en la lista nominal de electores y como ya se me venció mi credencial, también vengo a hacer el trámite para que me renueve mi credencial de elector para que usted decida si vota de manera electrónica, si vota por correo electrónico o si tiene la suerte de que se instale un módulo de votación presencial en algún consulado o embajada que le quede cerca en el país donde esté viviendo. Y de esta manera concluimos hoy puntos y comas, este lunes 4 de septiembre del 2023, información útil, bien sea que usted vive en el extranjero y nos haya visto y escuchado, o bien sea que vive usted en México y tenga algún amigo o familiar en el extranjero que usted sepa que quiere votar, pásenle esta información para que empiece a hacer sus trámites y esté a tiempo para votar. Les agradecemos mucho su atención. Gracias por estar en puntos y comas, descansen y nos veremos mañana.